Hola, buenas noches. Estamos con la Biblioterra número 24. Esta noche tenemos como invitado a Pedro Bell. Con Pedro tenemos una cariñosa relación cuando el proyecto apenas había empezado. Pedro fue uno de nuestros primeros seguidores y una de las personas asiduas que siempre estaba en nuestras sesiones, así que esta sesión la hacemos realmente con emoción y con mucho cariño. Raquel, si puedes ir con la presentación de Pedro. Sí. Hola, buenas tardes, noches a todos. Pedro Bell dice que es mal estudiante nacido en familia de adoveros, arquitecto técnico y arquitecto. Máster rehabilitación en patrimonio arquitectónico y doctorando. Apasionado de la obra y la construcción sencilla por su complejidad. Actualmente ejerce como arquitecto incorporando materiales responsables e imparte clases de construcción con tierra en el máster de TIPPA de Granada. Hola, Pedro, ¿cómo estás? Gracias. Hola, buenos días. Hola a todos. ¿Me escucháis bien? Hola. Sí, perfecto. Hola. Hola. Bueno, pues nada, preparado para poder comenzar cuando queráis. Sí, sigue. Puedes ir directamente a la presentación y nos la empiezas a compartir. Ok. Vemos ya la presentación. Si la expandes... Listo, está expandida, Pedro. Puedes seguir. Bueno, de acuerdo. Pues hola a todos y gracias por invitarme a poder dar esta pequeña presentación en la que cuento un poquito mi experiencia. Voy a hablar de cómo elegir la tierra, de qué ensayos hacer y para ilustrar esto he elegido dos ejemplos muy diferentes. Uno que es una obra que hemos hecho en Kenia y otra que hemos hecho en Zaragoza, aquí en España. Entonces, el objetivo no es tanto centrarnos en la obra, sino en los estudios previos que hemos hecho, los ensayos, para elegir qué tipo de tierra es la que utilizar en cada momento. Bueno, para mí la belleza de la construcción con tierra radica en tener que aprender del entorno. Con esto quiero decir que la tierra es un material relativamente débil y que para nosotros poder elegir un buen material tenemos que antes aprender, o sea, empaparnos de todo el entorno y ver cómo se ha estado trabajando en esa zona. Para mí es lo más bonito que tiene este sistema constructivo. Entonces, para ilustrar este pequeño ejemplo, lo que he sacado es esta imagen que representa una sección de una arquitectura gótica normal que es de un edificio y tenemos tendencia a pensar que la tierra es buena para construir cuando es resistente y que cuanto más resistente mejor tierra es. Bueno, si simplificamos todos los parámetros de elección que tenemos a un entorno en concreto, como es cuando estamos hablando de un mismo edificio, y sobre esta sección elegimos cuatro puntos distintos, como podemos tener el rectángulo verde, el rojo, el naranja y el azul, podemos ver que para este mismo edificio cada uno de estos puntos va a requerir de unas preferencias distintas que serán lo que determine qué tierra es buena y cuál es menos apta para esa zona. Por ejemplo, si vemos el rectángulo verde, podemos ver que es una zona interior del edificio y que está en la parte de la base, por lo tanto, en esta zona vamos a necesitar una alta resistencia a compresión. En esta zona sí que es cierto que cuanto más compresión o más resistente es el material, mejor es para esta zona. Pero si pasamos al otro rectángulo, al rectángulo rojo, ya vemos que estamos en la zona baja pero también en una zona exterior, en la cual tenemos cierta agresión meteorológica, puede llover, puede salpicar y pueden venir heladas posteriores, entonces ya este material, además de la resistencia a compresión que le pedíamos al otro, le vamos a pedir que tenga una baja capilaridad o absorción capilar, que esto puede tenerlo por distintos motivos, o que tenga una alta resistencia a las heladas. Si pasamos al último rectángulo, a la que está en la zona superior derecha, ahí ya no estamos en la base del edificio y por lo tanto, la resistencia a compresión ya pasa a ser un factor secundario y hay otros factores que esas zonas suelen estar más expuestas a contaminación, que la resistencia a la contaminación sería un factor más importante para la determinación de qué tierra es la que mejor nos viene ahí. Y, finalmente, tenemos el rectángulo azul, que también está en la parte superior y que es una anécdota, ya que en la mayoría de rehabilitaciones que estamos viendo en el patrimonio arquitectónico del gótico, encontramos que se hacen rehabilitaciones mal, porque si analizamos este detalle con mayor concreción, vemos una viga potente en la parte superior que recibe todo el peso de la cubierta y que lo distribuye a los pilares, a las columnas que tenemos en los laterales. Por eso, la viga que está en la parte de abajo es más pequeña, porque tan solo tiene que soportar el peso que viene en la zona esta de los ventanales. Si nosotros ponemos, bueno, esto quiere decir que la tierra o material que utilizaban para rellenar entre las ventanas solía ser un material débil, ya que el sistema de esfuerzos que nosotros tenemos, al tener un material débil, permite que la viga superior trabaje de manera independiente a la viga que tenemos debajo. Con estas flechas se ha representado que viene el peso de la cubierta, viene el peso del pináculo, que sería el objeto que tenemos en la parte superior, y se descarga en los arcos arbotantes. Sin embargo, la carga que baja hacia abajo, hacia la viga inferior, es minúscula. Si nosotros cuando vamos a intervenir allí decimos, mira qué material más malo pusieron, qué material más endeble, y ponemos un material de relleno potente, lo que estamos haciendo es cambiar el sistema de trabajo, permitiendo que este material transmita esfuerzos. Por lo tanto, el material que nosotros vamos a buscar ahí, le pediremos que tenga un requisito sobre todo de flexibilidad. Con esto se desmitifica totalmente el principio que solemos encontrar en todos los libros de que tenemos que buscar una tierra lo más resistente posible. Tenemos primero que pensar para dónde la queremos, para qué la queremos, y a posteriori trabajar con ella. En cuanto al tema de las cargas, de la resistencia que vamos a tener, es importante el entender qué carga es la que le vamos a pedir nosotros al material. Yo he hecho este pequeño esquema que representa una vivienda de dos plantas en la cual hacemos un muro de carga muy pequeño, de unos 25 cm de anchura, y para reducir los cálculos cogemos una banda o tomamos una banda de un metro de anchura. Suponemos que la siguiente pared de carga está a cuatro metros, por lo tanto, dos metros del peso del forjado descansará en esta y otros dos en la de al lado. Haciendo unas cuentas rápidas, con pesos estándar, pues tenemos que la parte de la cubierta tiene unos 1.100 kg, bueno, que nos quedamos con la cifra gran. La parte de la pared 1.250, nuevamente el forjado que permite hacer dos pisos, lo tenemos que pesa otra vez 1.100, esta pared que hay debajo pesa 1.250, por lo tanto, a la sección que tenemos en rojo, a la sección que tenemos en la parte más crítica, donde más peso tenemos que recibir, le llega en total una carga de 4.700 kg, que si eso lo dividimos para la superficie que ocupa, nos sale que con que tengamos un material que aguanta 2 kg por centímetro cuadrado, bueno, 1.88, tenemos un material más que apto. Si sabemos un poco de las resistencias medias en las que nos estamos moviendo, veremos que con el adobe o con la tapia, incluso con un material muy malo, estaremos entre los 15 kg por centímetro cuadrado y los 60. Esto quiere decir que con un material pésimo, un material muy malo, tenemos todavía un muro 7 veces más resistente de lo que necesitamos para soportar una vivienda de dos plantas con tan solo 25 cm de ancho. O sea que el miedo a construir con tierra es un miedo inexistente. Bueno, luego afectan otros parámetros como el pandeo, que bueno, que esto lo podemos compensar con contramuros y contrafuertes. Ya hemos visto que tenemos que estudiar dónde lo vamos a utilizar, tenemos que dejar de obsesionarnos un poco con la búsqueda de la resistencia más fuerte y tenemos también que fijarnos en otra serie de parámetros externos que al final en los casos prácticos hablaré un poco. Pero bueno, sobre todo tenemos que ver cómo, bueno, pues tenemos que hacer esto en precio, que es una premisa importante de las obras de hoy en día, acabar dentro del presupuesto y por lo tanto tenemos que estudiar la economía de ese material. Dónde la vamos a comprar, en qué cantera. En la zona de España, por ejemplo, no tiene sentido el utilizar un material reutilizado del propio suelo, porque solemos tener una tonelada de tierra cribada con unas condiciones perfectas para aplicación en para hacer adobe o tapia por unos 12 o 15 euros el metro cuadrado, metro cúbico y si le pedimos a una persona que excave un metro cúbico de tierra, que lo gribe, que lo trabaje, que lo esponje para poderlo trabajar adecuadamente, por 15 euros estamos pidiéndole una locura, porque en costes reales que una persona trabaje eso sale casi siete veces más caro. Sin embargo, en otras zonas, como por ejemplo en África, pues sí que es interesante el utilizar la tierra del terreno. Entonces luego analizaremos eso también. En cuanto a la estructura de la tierra, bueno, voy a pasar muy por encima por esto, al igual que por casi todo, ¿no? O sea, que quiero matizar que, bueno, que estoy haciendo una introducción rápida y que cualquier persona que, tanto ahora como en el futuro, pues quiera preguntar algo más, que yo estaré encantado de contestárselo vía email o como prefieran, ¿no? Entonces, si pensamos que en la tierra tenemos una estructura monogranular, o sea, de granos de un mismo tamaño, el principio que hace que un adobe se sostenga es que el peso que cae en cada grano de ellos se reparte entre los granos siguientes, generando una línea de descarga muy similar a un arco. Cuando reproducimos este esquema en el resto de granos, lo que tenemos es un sistema porticado en el cual tanto las arenas como las gravas como los limos están respondiendo a este tipo de esfuerzos verticales y las arcillas hacen de una masa chiclosa que les permite unir atracción, o sea, que no se separen. Entonces, es importante estudiar una dosificación que nos permita rellenar al máximo estos huecos interiores para que, bueno, tengamos menos poros, que sea más difícil que entre la contaminación y, sobre todo, pues aumentar la resistencia. Pero para mí las curvas granulométricas no son un objetivo a tener, ¿no? Yo cuando voy a buscar una tierra no busco que su curva granulométrica sea la más ajustada a las que tenemos ya estandarizadas para la dosificación del hormigón. Para mí eso es un objetivo que sale a consecuencia. Cuando tenemos una tierra buena, su curva granulométrica se acerca a estas que estamos viendo. Pero como vamos tan sobrados en cuanto a resistencia mecánica, no tiene sentido que hagamos un trabajo loco en búsqueda de esta curva perfecta. Bueno, aquí un pequeño sistema extraído de cómo funcionan las arcillas, ¿no? Que son como una baraja de cartas en las cuales están todas las láminas de arcillas juntas y cuando ponemos agua se separan las unas de las otras, ¿no? Tienen un perímetro con una carga iónica similar al pelo humano y si alguien con pelo largo se sumerge debajo del agua, podemos ver cómo su pelo se expande, ¿no? Ocupando un gran perímetro y igualmente podemos ver cuando esta persona sale del agua que se le aglomera el pelo, ¿no? Que se le queda muy pegado. En el caso de las arcillas pasa lo mismo. Nosotros echamos en un cubo con agua un tormo de arcillas y en presencia del agua el agua se va infiltrando entre las distintas capas y va haciendo que estas arcillas se separen. Rodea por completo los áridos y cuando se vuelve a secar nos hace de un cemento que permite que se nos aglomere todo. En cuanto a los ensayos, bueno, pues yo he diferenciado entre dos tipos de ensayos, los básicos y los avanzados. Bueno, he hecho aquí un pequeño homenaje, ¿no? A las personas que tanto Pepe Rodrigo, que es una persona que lleva toda la vida haciendo adobes, como a mi tío abuelo, pues Jesús Juan, que han sido las dos personas que más me han enseñado a mí, ¿no? Y por lo tanto, pues estos ensayos básicos que yo os estoy explicando ahora no es justo que los cuente como si fueran míos, ya que realmente yo soy un mero comunicador de los conocimientos que estas personas tienen. Uno de los primeros aspectos o parámetros que a mí me gusta mirar cuando voy a una cantera para seleccionar la tierra es el ángulo de talud natural. El ángulo de talud natural es el ángulo con el cual la tierra queda estable cuando se hace un montículo con ella. Cuanto más vertical es el corte, mejor dosificación tiene esa tierra. Es decir, mejor posibilidades o mejor engranaje de partículas tiene llenando todos los huecos que antes hemos explicado. Entonces, al encontrar distintos montones de tierra para analizar, yo inicialmente profundizo más en las tierras que veo que han podido depositar en la cantera con un ángulo más inclinado. Otro ensayo de los más usados es el de la decantación. Ya sabéis, pues llegamos, introducimos la tierra que queremos analizar en un bote, esperamos que se disuelvan los terrones, lo agitamos fuertemente y esperamos a que decante. Y en función de que decante, pues podemos ver el porcentaje de arenas o de gruesos y finos. La mayoría de textos establecen que un 40% de finos es lo óptimo sobre un 60% de gruesos. Aunque, bueno, como he explicado al principio, tenemos que estudiar muy bien para qué vamos a utilizar esa tierra porque puede ser que nos interese tener una tierra menos resistente o incluso más resistente. En cuyo caso, pues, para más resistente, más finos y para menos resistente, menos finos. Esta es una teoría general en la cual también hay que incorporar que cuando hablamos de finos hablamos de arcillas y hablamos de limos, pero sobre todo de arcillas. Y que arcillas, cuando decimos arcillas, cualquier geólogo que nos escuche se echa las manos a la cabeza diciendo, bueno, tenemos más de 5.000 tipos de arcillas, ¿no? ¿Qué hacéis vosotros metiendo a todas ellas en el mismo saco? Bueno, hay que analizarlas y cada una de estas arcillas, pues, es más activa o más reactiva, quiere decir que nos genera una mayor resistencia y también en contra unas mayores dilataciones y otras, pues, lo son menos, ¿no? Entonces, no solamente es el porcentaje, sino como... ¿Qué reactividad tiene cada una de estas arcillas? Para ello, a mí me gusta utilizar este sistema que es el de la cohesión, ¿no? Se hace una pelota similar a una pelota de tenis o a una pelota de ping-pong o de golf, un tamaño así, y empiezo a deformarla por todos los lados, ¿no? Cuanto más susceptibles son estas arcillas de mantener la cohesión de la pelota, mejores arcillas tenemos. Una tierra muy arenosa, enseguida que le hacemos una o dos contracciones, enseguida se desarma, se fragmenta por la mitad, y esa es una tierra, pues, bueno, que será apta quizá para hacer revestimientos o grandes superficies, en el sentido de que no va a generar fisuras, pero para lo que es construir con adobe o con tapia, pues, va a tener una resistencia muchísimo más baja. A mí, la prueba que más me dice y que más me gusta es esta, que la llamamos de tracción en seco o la prueba en fresco, perdón, tracción en fresco o del churrito, que consiste, pues, en hacer un churro y percibir cuándo va a partir para recogerlo antes de que parta y medir el trozo que está colgando, ¿no? Al final, el diámetro que nosotros utilizamos en este churro no es importante, ya que, bueno, pues, se trata de una proporcionalidad entre el peso y el diámetro. Entonces, siempre que hagamos constante el grosor del churro, pues, estaremos tratando de lo mismo, ¿no? Lo óptimo para hacer adobe está entre los 7 y los 15 centímetros, también según textos, pero, bueno, ahí tenemos que profundizar un poco más, ¿no? Porque cuantas más arcillas tengamos, pues, más retracción tendremos. Por eso, es importante también estudiar el tema de la retracción. Yo lo que hago es hacer estas piezas, que las llamo tostas, en las cuales, pues, hago unos 25 centímetros o 30 y lo marco con una regla. Y, posteriormente, una vez que he secado, lo mido. En la parte de arriba, por ejemplo, podemos ver que originalmente lo hice en 25 centímetros y cuando lo voy a medir, mide 24,5. Esta es la mezcla de tierra A1, ¿no? Que se ve ahí. Siempre hago varias dosificaciones. Y, bueno, esto lo que tenemos que ver es que en la medida que la vamos a utilizar, o sea, nosotros, por ejemplo, si hacemos adobe de 25 centímetros, podemos pensar que no va a agrietar porque esta pieza no ha agrietado. Pero, también tenemos que prever que si vamos a necesitar un muro de 25 centímetros, tenemos que hacer el molde de 25,5 porque cuando seque va a perder, va a menguar ese medio centímetro. Además, bueno, el molde lo tendríamos que hacer un poco más grande todavía, casi de 26 centímetros, si es de madera, porque como hay que sumergirlo en agua y con el agua se hincha, pues siempre se reduce un poco la medida del adobe que se obtiene. Las piezas que hay abajo, pues ya se ve que ha habido un par que han agrietado y otra que no. Lo siguiente que hago con las tostas o con partes que han sobrado es el desgranado en seco, que realizo distintos moldes, veis, unos son cilíndricos, otros tienen una forma de disco de hockey, otros, bueno, pues casi de galleta, y lo que hago es partirlos con la mano y ver qué tal sensación te transmiten. Parece un experimento muy rudimentario, pero desde luego es un experimento que da muy buenos resultados y te das cuenta de que los animales son capaces de construir sus casas porque no han perdido el instinto. Y cuando nosotros partimos estas piezas, recuperamos ese instinto y recuperamos esa sensibilidad. Incluso una persona que viene a un curso de estos que hacemos gratuitos para aprender a construir con adobe y en su vida ha tocado tierra, ni barro, ni ha partido adobes, ni nada de esto, es capaz enseguida de partir una de estas piezas y saber si esa tierra le transmite buena sensación y confianza o por lo contrario, si prefiere no utilizar esa tierra. En cuanto a las pruebas para acabar con el tema de la resistencia, tenemos este que también es muy rudimentario, estos son los pies de Pepe, que consiste en colocar un adobe entre otros dos y subirse encima. Si aguanta el peso de una persona adulta y hemos pasado todas las pruebas anteriores, sin duda podemos decir que a nivel básico, y yo diría que más que suficiente, tenemos ya garantías para construir con ese material. Pero antes de lanzarnos a encargar toneladas y toneladas de tierra mezclada en la cantera, porque seguramente tendremos que mezclar distintos tipos de tierra con distintas procedencias, vamos a poner unos cubos y nos hacemos en nuestros propios domicilios, esto es en mi domicilio, unos 50 o 30 adobes, para confirmar que todo lo que hemos hecho antes no falla. Igualmente, si trabajamos con el tema de los revestimientos, aplicaremos sobre los muros que queramos revestir distintas mezclas, de las que antes hayamos tenido en consideración, y le aplicaremos también, como veis aquí, una capa de revestimiento final, porque nos importa tanto el no agretamiento del material, como la adherencia del material de capa base sobre el muro que tenemos, como la adherencia entre esta capa base que hemos preparado y el revestimiento final que le vamos a dar. Ya pasamos a un nivel de ensayos un poquito más refinados, hechos en laboratorio, pero que de verdad, aquí en España lo hago porque el código técnico nos obliga a hacer una serie de ensayos, pero a mí ya los ensayos básicos de los que hemos hablado antes me dan una garantía 100% para la construcción y podemos ver que hay millones de viviendas construidas en el mundo y en concreto en España, sin la necesidad de utilizar todo este tipo de ensayos. Pero bueno, yo tengo unos pequeños moldes, ya veis, utilizo temas rudimentarios como una cubitera o un molde que hacemos con madera, realizo distintos tipos de moldes y los ensayamos. En cuanto a los ensayos, uno de los primeros que utilizo es el microdrilling, que es un taladro que tiene la capacidad de analizar la resistencia con la que la broca penetra, de tal manera que nos da una resistencia, una mezcla entre la resistencia a compresión, la resistencia a tracción y la resistencia a desgaste que tiene ese material en concreto. A mí me gusta utilizar este más que las resistencias o las probetas a compresión porque daros cuenta de que con un simple cubo de 4x4x4 centímetros podemos hacer 4, 5 o incluso 10 penetraciones para tener una idea de la homogeneidad o heterogeneidad del material. Si hacemos una resistencia a compresión, estamos analizando un punto en el cual, si se nos ha metido mucha paja o una piedra o algo así, puede desvirtuar el resultado. Pero aquí, haciendo más números, lo podemos compensar. Otro sistema que podemos utilizar, tanto para edificios ya construidos como para piezas, es los ultrasonidos. Vemos a la izquierda un aparato de ultrasonidos que tiene dos, bueno, no me sabe el nombre, pero bueno, un emisor y un receptor, dos sensores. Uno emite las ondas ultrasonicas y el otro las recibe y en función de la densidad del material que atraviesa, o sea, le ponemos en medio el muro o el adobe, pues nos dice la compacidad que este material tiene, la densidad, y a través de esta compacidad, pues podemos obtener la resistencia. Es un ensayo no destructivo, por lo que está muy bien cuando tenemos poco muestra a analizar. Luego ya los estudios más realizados, que son el de compresión, flexotracción. Este que está aquí, pues es de compresión pura, y yo lo que hago son distintas probetas, ya veis que hay tres probetas de cinco tipos, y pues suelo hacer una de, o sea, tres probetas de material que voy a utilizar para hacer la construcción sin paja, tres con paja, tres con un 5% de cal, tres con un 10% de cal, y tres con un 15% de cal. La cal yo no la suelo utilizar en la obra, a mí me gusta más el utilizar la tierra cruda sin cal, pero bueno, en algunos casos, pues viene bien hacer el estudio para ver qué efectos tiene. Cuando utilizamos la cal, luego, bueno, podemos meterlo en una cámara de envejecimiento acelerado, que es una cámara en la cual, pues, rociamos con mucho CO2 y con mucha humedad la muestra, la dejamos ahí durante una semana, y carbonata por completo. Para asegurarnos de que ha carbonatado por completo, podemos proyectarle encima una disolución que contenga fenophtaleína, y este tono morado nos habla de los sitios en los que hay cal que todavía no ha carbonatado, que no ha endurecido. Entonces, como vemos aquí, pues en el perímetro, en los 5 milímetros, bueno, aquí habrá un poco más, ¿qué tenemos de perímetro? Sí, medio centímetro. ¿Qué tenemos en el perímetro? Vemos que la cal ya ha carbonatado, pero que en el núcleo todavía no ha carbonatado. Por lo tanto, pues, sabemos que el ensayo que hemos hecho no es correcto, pero también a la vez podemos estimar el tiempo, porque esto depende también de la permeabilidad que tenga el material, que va a transcurrir hasta que una pieza que hacemos con cal carbonata por completo, o sea, endurece por completo. Podemos hacer este ensayo pues al mes de haber realizado el adobe o el BTC, podemos hacerlo a los dos meses, a los tres meses, y de esa manera, pues establecer el tiempo que tarda en endurecer 100%. Luego, antes hablábamos del tema de la capilaridad, de la absorción de agua. Hacemos este ensayo que consiste en poner una gas absorbente con una base de agua y, pues simplemente con un reloj y marcando los centímetros, pues ver cómo va ascendiendo capilarmente. Esto lo puede hacer cualquiera en su propia casa y nosotros también lo acabamos de corroborar mediante pesa. O sea, pesamos con una báscula de precisión, pues cada, bueno, tenemos unos tiempos establecidos, pues pesamos cómo va aumentando el peso interior, pero que, en general, guarda siempre relación con el aspecto visual que vemos. Aquí estamos viendo pues cómo está subiendo el agua a 52 minutos de haber empezado la prueba. Otra prueba es la de la cristalización de sales. Si queremos ver cómo es de resistente nuestro material ante la agresión química exterior, pues, o sea, cómo se van saturando los puerros interiores y a través de ese crecimiento de sales, pues pueden desprenderse o laminarse el producto que hemos hecho, pues lo que hacemos es, igual que antes, colocamos una gasa con agua y en ese agua disolvemos un porcentaje de sales. Yo lo estoy contando muy rápido, pero vuelvo a repetir que la persona que quiera profundizar que me envíe un email y yo le envío más datos. Y, bueno, que se vea la granada y le explico allí en sitio todo. Pero, lo que hacemos es sumergirlo, bueno, no sumergirlo, sino que esté en contacto por la cara inferior, solemos poner un fixo, creo que en algunas de estas se ve, para hacer que sea igual la entrada de agua, que solamente esté en contacto la cara inferior y lo vamos pasando continuamente de una estufa a este líquido con la disolución de sales. Estufa, líquido, estufa, líquido. Bueno, está pautado también el tiempo de tal manera que aceleramos el secado, hidratación, secado, hidratación y vemos cómo se va deteriorando el material. Lo mismo con el hielo deshielo, el agua, la base con la gasa y al congelador y luego lo volvemos a poner en el agua para que vuelva a absorber. Lo ponemos en el congelador, lo ponemos en el agua y de esta manera vemos cómo se va degradando. Otra opción que tenemos es el difractograma de rayos X, que es esta máquina que tenemos a la derecha. Las otras fotos es como con un mortero de ágata, que es una piedra que no contamina, pues machacamos muy bien toda la mezcla para saber, bueno, machacando arenas, arcillas, limos y lo ponemos en ese portamuestras que es la foto central para llevarlo a la máquina y la máquina nos da una gráfica en la cual nos dice qué porcentaje tenemos de cada tipo de arcillas y qué porcentaje tenemos de calcio, qué porcentaje tenemos de cuarzo, qué porcentaje tenemos de cada uno de los materiales. Podemos hacer también una lámina delgada que es lo que está puesto abajo es una microscopía óptica, es una foto que nosotros vemos a través de un microscopio una lámina muy, muy, muy delgada que han cortado de adobe. Entonces, pues podemos ver la estructura granulométrica o cristalográfica que está formando este adobe y vincula a la vez con el dibujo que habíamos visto al inicio de esos granos que están alrededor de las arcillas formando una estructura sólida. Luego hay otra serie de pruebas que no voy a entrar porque en una hora no da tiempo pero que es el tema del pignómetro de mercurio para obtener la porosidad y también nos da una vinculación como el tamaño de poros y si tenemos poros grandes, poros pequeños, bueno, pues esto también nos lo da pero que no lo he explicado porque para mí haciendo la prueba de absorción sacamos más información de cómo se comporta este material que con la del pignómetro. Al igual, bueno, con la de absorción no lo he dicho pero se hace a posteriori una de desorción que nos cuenta cómo este agua se va evaporando y qué material tiene más facilidad para evaporar el agua con mayor rapidez que también en determinados puntos nos interesa un revestimiento exterior que evacúe el agua con facilidad para que por la noche la hidráulada no nos produzca pues un aumento del volumen y por lo tanto una microdegradación de este revestimiento exterior. Luego a través de los tamices tenemos las curvas granulométricas de los materiales pero que como digo para mí tampoco es un tema importante para mí sabiendo que tenemos una buena absorción una buena desorción un buen comportamiento químico y una resistencia adecuada que la curva sea perfecta o no sea perfecta es una cosa totalmente secundaria. Luego en temas de rehabilitación pues con unas máquinas podemos analizar el tono que va a tener el material para hacer una mezcla que sea lo más integrada o que dé una lectura del paramento que queremos representar si es una intervención que queremos que se vea que es nueva podemos hacerlo con un tono ligeramente distinto para que no sea agresivo pero controlar esa variación de tono y luego pues otras microscopías con las que podemos llegar hasta ver las arcillas con precisión como el TEM y el SEM que son imágenes estas en las que se veían las arcillas esas están tomadas con este tipo de microscopio y la cromatografía de gases con la cual pues podemos saber si tenemos qué tipo de enzimas hay si utilizaron lactosa o si utilizaron pectina o derivados de aceites o de sangre a la hora de trabajar con algunos revestimientos pues con la cromatografía de gases podríamos obtener esos esos resultados hay mucho trabajo interesante hecho con esto de la zona de Mallorca en la cual pues se encontraron unos revestimientos que llevaban un producto similar al aceite de oliva que resultó ser aceite de acebuche que es la variedad salvaje de la oliva y que la utilizaban como no tanto como impermeabilizante pero sí como un estabilizador ante los agentes atmosféricos y ya lo que voy a hablar ahora es de la aplicación en los edificios de estas tierras o sea de bueno pues de como he usado los ensayos para los edificios uno en Kenia y otro en España bueno el de Kenia decir que es un orfanato para una ONG que se va más por ellos de lo cual tengo que agradecer muchísimo a Paloma y Alfonso de Alen y Calche que gracias a ellos pues pude echar una mano en este proyecto entonces bueno pues fui lo primero siempre aprender del entorno entonces dar una vuelta ver que había mucha vivienda construida con adobe y entonces sí una vez que ya he visto que el entorno se ha utilizado se puede reproducir ese sistema y decidir construir con adobe a mí esto de llegar a un sitio e inventarnos un sistema que no tiene nada que ver con la tradición me chirría bastante bueno a continuación pues lo que hice fue pues visitar la parcela y era una parcela de unos 8000 metros cuadrados más o menos en la cual pues se identifique tres tipos de tierra distinto veis como veis los adobes que hice y las muestras y todo pues con la tierra del lugar 1 del 2 y del 3 más o menos lo que habíamos visto antes al inicio que con cualquiera de estas tierras bueno con dos de estas tierras teníamos unas resistencias más que suficientes por lo tanto la elección de la tierra a utilizar no determinó tanto de la resistencia y de las buenas propiedades de esta tierra sino aprovechar la extracción que íbamos a hacer entonces decidimos utilizar la tierra de una zona que tenía un relieve y que dificultaba pues que los niños del orfanato pues utilizaran esa zona con más optimizado y lo que hicimos fue pues utilizar eso ese desmonte para hacer una zona plana con la cual hicieron el campo de fútbol y al desmontar eso utilizamos la tierra para hacer el edificio abajo veis que hay una bala de paja de las que tienen allí cosa que me resultó muy curiosa en los adobes que habéis visto antes los he hecho para atrás un segundo no se veía no se veía la utilización de fibras de fibras vegetales me sorprendió mucho y yo dije bueno aquí sé más que nadie y voy a utilizar estas fibras ¿no? error gracias a que hicimos estas muestras o bueno más que estas pues unas 50 que hice al día siguiente pues a la mañana cuando fui a darles la vuelta para que continuaran con el secado empecé a ver cientos de termitas que habían llegado a esos adobes con humedad y que estaban empezando a comer la paja ¿no? entonces además de que la paja allí es un bien que se cotiza mucho que no es como aquí en la zona de Europa que casi está regalada pues allí generaba un problema de termitas que hubiera pues puesto muy en duda la durabilidad del edificio bueno entonces allí mi trabajo pues consistió sobre todo en formar a personas lo hicimos con mucho cariño haciendo haciendo que los niños del orfanato participaran allí cuando va una persona de Europa pues tiene una cierta responsabilidad porque porque al venir ya de Europa a un lugar en teoría en teoría un poco más evolucionado más avanzado en el que no hay corrupción bueno esto es lo que creen ellos ¿no? pues parece que que vas a enseñarles lo que es el futuro y al enseñarles a construir con tierra que es algo que allí empiezan a rechazar y transmitirles que aquí se empieza a valorar lo reincorporan dentro de sus tradiciones ¿no? entonces bueno pues los niños disfrutaron mucho de las muestras que estuvimos haciendo y organizamos un equipo para construir el edificio con adobes hechos con la tierra del lugar y con hombres el problema estuvo en que los hombres pues bueno no resultaron muy constantes en cuanto a su dedicación al trabajo ¿no? el primer día cobraron y tendieron a ir al alcohol entonces para el día segundo me enfadé muchísimo hice una línea en el suelo para que ya toda persona que quisiera entrar en la obra tuviera que andar sobre esa línea sin salirse ¿no? o sea ya como para control de alcoholemia y viendo que eso tampoco daba muy buen resultado lo que hicimos fue pues formar a las mujeres del entorno en cómo hacer adobes y cosa que ellas ya casi sabían de serie salvo tres puntualizaciones sabían hacer lo mejor que yo y bueno lo hacían estupendamente pues conseguimos hacer pues todos los adobes con los que se construyó el orfanato ¿no? y bueno esto hace que el edificio además de ser un ejemplo de sostenibilidad sea un ejemplo de sostenibilidad económica de la región ¿no? entonces bueno hay unas fotos aquí rápidas de cómo se fue construyendo el edificio central para este orfanato y podemos ver en la imagen inferior pues cómo está el campo de fútbol ¿no? en esta zona que nosotros utilizamos para hacer los adobes en cuanto a la obra esta de Zaragoza ¿no? que está en España pues decir que bueno que por un lado me honra muchísimo ser el que muestre la primera obra de las videoterras que se ha hecho con tierra en España ¿no? pero a la vez me da un poco de pena porque yo soy un arquitecto bastante en los inicios ¿no? bastante mediocre iniciático y que tenemos aquí gente buenísima que está haciendo edificios espectaculares con tierra y bueno que creo que bueno animarles a que participen y que muestren lo que están haciendo porque bueno lo que hago yo es una chapucilla a su lado ¿no? y bueno pues es una vivienda de dos plantas que hemos hecho que acaba con una bóveda y que bueno lo bonito de este de este proyecto es que todos los adobes los hemos hecho en la propia parcela los hemos hecho con personas nada de de máquina y lo hemos organizado también que lo hemos estamos haciendo la vivienda al mismo precio que si lo hubiéramos hecho con ladrillo cocido de termoarcilla o sea que un éxito absoluto y además lo que hemos hecho es pues cada año hemos hecho un par de cursos totalmente gratuitos para arquitectos para arquitectos técnicos para personas con curiosidad para vecinos del barrio para que pasaran y aprendieran pues a hacer unos adobes a elegir la tierra con esto mismo que he explicado pero pero haciéndolo in situ y tocando con las manos y la verdad es que que bueno estamos muy contentos además de con el resultado que estamos obteniendo pues con con la difusión que se está realizando y bueno pues esta es la la vivienda interior con la cual pues tampoco me quiero meter mucho porque no es esta presentación no va tanto de los edificios sino de los ensayos y en cuanto a los ensayos por decir que así como la aplicación en Kenia corresponde a los ensayos básicos que son estos ensayos que he nombrado al principio la elección de la tierra para España pues corresponde con los ensayos básicos y una vez que ya pues de porque yo me puedo juntar con 20 tipos de tierra distintas pues una vez que ya con los ensayos básicos he elegido una o si acaso dos pues ya con esos dos realizo los ensayos avanzados ¿no? decir que por lo que he dicho antes que en España afectan otros muchos factores al tema de la elección de la tierra que no es tanto la resistencia sino el precio hay que hablar con cada cantera ver que tengan suficiente material como para acabar toda la obra que se puedan comprometer a guardarte ese material porque te lo tienen que ir suministrando pues en el plazo de un año paulatinamente mensualmente y hay que enterar pues que a lo mejor tienen un material muy apto hoy pero que dentro de cuatro meses ya no lo tienen también hay que ver el tema del coste de transporte a mí me gusta que lo transporten en un contenedor de unos ocho metros cúbicos que dejen el contenedor en la obra y que lo vayan renovando periódicamente entonces que eso o esa cualidad de suministro de tierra lo tenga una cantera pues para mí es un parámetro importante de elección porque garantiza que la obra va a estar limpia con un pequeño acopio de material no es como cuando viene y te descarga un camión de 30 toneladas de tierra que cuando llueve se expande se pierde muchísimo sino que viene un contenedor y cuando se limpia se lo llevan limpio y te traen otro con tierra llena y bueno pues eso es un poco todos los parámetros que que yo utilizo para para ensayar la tierra tanto en el nivel básico como en el nivel avanzado y para elegir la tierra pues tanto en un país como Kenia como en otro país como España y nada pues le devuelvo la la conexión muy bien Pedro Pedro muchas gracias si vas saliendo de la presentación de pantalla creo que te tenemos ya para ir gracias Pedro nada a vosotros pues si te parece vamos con un par de preguntas que hay de la de parte de la audiencia nos las puedes compartir Raquel si en primer lugar tenemos una pregunta de David Quispe de Cuenca Ecuador el el pregunta como de recomendado es la utilización de productos químicos para mejorar las condiciones mecánicas del adobe y en concreto se refiere a la utilización de la cola blanca por ejemplo qué efectos y ventajas tiene en la aplicación de la tierra vale bueno pues contesto ya si 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 hay dos preguntas más de momento si quieres contestar vale vale pues si voy rápido voy rápido para mí realmente ninguna ninguna y cuando la analizas bien claro yo he estado mirando el el porcentaje de adición de cola blanca que necesitamos y bueno de cola animal también y realmente para tener unos resultados tenemos que movernos en torno a un 2 y un 5% de del peso no si para hacer un edificio necesitamos pues 80 toneladas de tierra pues bueno estamos hablando de que necesitamos unas 5 toneladas de cola blanca no cosa que es una barbaridad en cuanto a presupuesto luego trabajarlo pues endurece muchísimo porque así como trabajar la tierra es súper agradable pues con cola se complica ya tienes que bueno se complica mucho y por tema de mantenimiento de material de y luego ya que para mí lo bonito del todo de trabajar con la tierra es que que cuando se genera ese residuo es un residuo que no va a ningún lado si ya adicionamos compuestos químicos como puede ser la cola o como otro tipo de de materiales pues estamos perjudicando al medio ambiente y como hemos explicado al principio en cuanto a resistencia mecánica vamos sobrados vamos sobrados no con un adobe muy 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 o con una tapia muy mediocre estamos 7 veces por encima de lo que necesitamos para una vivienda de dos plantas si no te la pregunta si Carlos Criado Pérez que está conectándose desde el Cairo bueno en primer lugar quiero agradecer a Carlos porque dice que nos sigue y que está totalmente enganchado a a videoterra y él te da las gracias a ti Pedro por tu por tu charla él quiere saber varias cosas en primer lugar algo de literatura respecto a la elección y las características de la tierra por medio de ensayos no científicos y luego la otra pregunta que quiere hacerte es cómo has sorteado el código técnico en la vivienda que has realizado en España el código técnico de la bibliografía sí sí en cuanto a la bibliografía la verdad es que no me la sé de memoria y como no me la sé de memoria pues mejor no lo contesto pero que mi email está a su disposición 100% y bueno pues le envío los pdfs que tengo y que lo mire en cuanto al tema del código técnico de la edificación no presenta ningún problema ninguno la gente se extraña mucho de esto y quien quiere construir me dicen pero de verdad se puede pues claro que se puede en cuanto a salubridad da lo mismo que lo construyas con tierra que con cualquier otro tipo de material en cuanto a incendios da lo mismo en cuanto a accesibilidad y uso da lo mismo el único tema que podría ser un poco más controvertido es el de la resistencia mecánica pero ahí con bibliografía especializada de la cual poder obtener los valores y con ensayos que hacemos a posteriori para estar seguros de que estamos dentro de los valores que la bibliografía especializada está diciendo ya no tenemos ningún problema creo que contestó ¿no? sí vale pues otra de momento no tenemos más preguntas ah bueno ah pues estaba contestando muy rápido para bueno Pedro yo sí que tengo una hombre Mario no me extraña siempre le preguntas a todo el mundo no me voy a quedar hombre siempre siempre están primero la audiencia y los invitados mira a mí me me gustaría a ver que vamos desde mi punto de vista y por la experiencia que he tenido yo con la tierra me parece fabulosa tu circunstancia personal el hecho de venir de familia de adoberos y tener una formación técnica me parece que conjunta esas dos vertientes ¿no? es decir el conocimiento empírico por un lado y por otro lado el aporte tuyo científico técnico ¿no? me gustaría si me gustaría que comentes algo al respecto ya desde si te apetece desde lo personal ¿cómo has vivido tú el 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 conjuntar esos esos dos esos dos saberes ¿no? pero en concreto te quería preguntar primero algo más bien si quieres de carácter técnico y es cuando comentaba sobre las pruebas de la retracción si puedes mencionar algo respecto al aporte que le da generalmente las fibras vegetales al contrarrestar esas reacciones es decir tú nos mostraste y nos has enseñado a hacer la prueba de la tierra sola pero ¿qué pasa cuando hacemos ya el adobe con la inclusión de la fibra vegetal? vale primero a ver si me acuerdo bien de las preguntas la primera de combinar las dos cosas ¿no? de la formación teórica y la práctica bueno decir que que desde mi propia perspectiva todavía estoy en un nivel muy inicial de para poder decir que compagino ambas no lo hago estoy en a un nivel muy básico y hay gente muchísimo mejor que yo y que me encantaría que participaran también de videoterra ¿no? porque en una definitiva creo que surgió para esto y yo lo que más amo de el sistema este que estáis desarrollando a través de las videoconferencias es que personas van compartiendo y permites que te vayas formando cada vez más decir también que yo lo he vivido como un sueño personal ¿no? en un momento crítico en el que decidí dar un paso hacia esta dirección pues me planteé un poco hasta si estaba loco hacia donde estaba yendo que iba a dejar de tener trabajo como profesional y afortunadamente hoy todo lo contrario me siento mucho más realizado tengo unas inquietudes profesionales mucho más profundas que cuando trabajo con ladrillos o con materiales que bueno ladrillos cocidos que son tan fáciles de utilizar que al final tu aportación se reduce a nada y bueno pues eso ¿no? que me siento mejor y en cuanto a la otra pregunta que ya se me ha olvidado ¿cuál era? Ah, la de la retracción la retracción y la inclusión de las fibras vegetales en el adobe vale vale bien sí pues ahí nuevamente volvemos a entrar en un abanico que necesitaríamos casi una una videoterra para para contarlo bien pero bueno en términos generales que depende tanto del tipo de arcillas que tengamos del tipo de terreno del tipo de tierra y el tipo de fibras y las proporciones que lo que voy a decir es una barbaridad pero bueno voy a contestar algo porque si no no o sea te querría decir que no afecta tanto como nos pensamos a nivel de disminuir la retracción o sea cuando cuando el agua se evapora la tierra se aglomera y disminuye o sea que no mengua en términos generales el el efecto de la pérdida de dimensión lo que sí que hace es generar una estructura de de porosa que permite que el producto haciéndose más pequeño no agriete no nos aparezcan fisuras quiere decir que con una tierra sin paja y otra con paja las dejamos secar y en términos generales experimentarán la misma pérdida volumétrica pero la que no tiene paja será más fácil que agriete Pedro podríamos decir que la inclusión o la la densidad de inclusión de las fibras vegetal vegetales debería ser por decir algo digamos muy genérico inversamente proporcional a la granulometría de la tierra depende de lo que queramos obtener porque claro volvemos a lo de antes si queremos utilizar un material de relleno que tenga muy poco muy poca resistencia pues digamos que no te afecta tanto pero pero en términos generales sí muy bien pues yo 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 creo que me quedo ahí no sé Raquel si tú tienes algo más y no podemos ir cerrando si si quieres si quieres podemos ir cerrando no hay más preguntas tampoco en el chat en directo y y bueno muy bien Pedro ¿puedo decir una última cosa? sí claro te iba a pasar la palabra sigue ah vale 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 bueno pues ahora que recibo la palabra pues quiero decir una cosa que no he hecho al principio que es agradeceros agradeceros porque casi todas las charlas pues lo escucho como las personas que hacen una una presentación pues os agradecen ¿no? y desde fuera parece un poco repetitivo que siempre se os agradezca pero cuando estás ahí y ves el trabajo que hacéis de de presentación de contactos previos de repasar la presentación de quedar unas semanas antes de prepararlas las imágenes para difusión de madre mía el trabajo que está haciendo esta gente y yo no lo veía entonces bueno mi agradecimiento a vosotros por este proyecto y sobre todo la dedicación personal que le estáis haciendo enhorabuena y también agradecer al resto de personas que difunden su su conocimiento que no nombraré a todos pero en especial me gustó mucho el colectivo Zan Popo que compartió conmigo todo un trabajo que habían hecho de investigación de de estufas que 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 me encanta como trabaja esa gente que bien que trabaja y y bueno pues el resto de personas que que lejos de la mayoría de la actitud profesional que me encuentro de secretismo y de este conocimiento es mío y me lo guardo para mí pues decidí compartirlo y y y hacer posible que esto cada vez sea un poquito más sencillo para todos así que gracias a vosotros y gracias al resto de personas que comparten pedro muchísimas gracias tus tus palabras además de de ser sentidas son son francamente reales y y vamos alegra que que se lo vea y y me emociona particularmente que que un invitado lo diga pues nada ese es el proyecto y y ahí está pedro muchísimas gracias por tu colaboración por tu contribución en esta edición 24 y nada nosotros a los a la audiencia pues estará estaremos comunicándoles la siguiente ya en pocos días y estaremos seguiremos transmitiendo seguirá videoterra muchísimas gracias y buenas noches buenas noches